Este programa es familiar, debe ser visto en compañía de adultos, Caracol Internacional Claro, todo por culpa del bobo de Serafín No sé cómo lo hace, pero siempre encuentra la manera de salvar a los Rodríguez de mis trampas Parece que por fin se está dando cuenta que es una demonia muy mediocre, Luz Buenona ¿El Bajísimo? ¡El mismo! ¿A qué debo el honor de su visita, su bajeza? Vine a hacerle una supervisión, Luz Buenona Usted lleva demasiado tiempo en esta casa y no ha sido capaz de cumplir la visión que le fue abrigada ¿Cómo puedo explicarle, Bajísimo? Yo he intentado un montón de trampas, pero... ¡Pero ha sido inútil! Porque solo ha utilizado trampas de principiantes ¡Claro que no, Bajísimo! Yo he utilizado trampas muy profesionales, solamente que... ¡Le voy a enseñar cómo debe trabajar un demonio profesional! ¡Tráiganme un pelo de la cabeza del mortal Rafael! ¿Un pelo de la cabeza de Rafael? ¡Un pelo! ¡Pero rápido, que no tengo toda la eternidad para esperarla! Sí, sí, su bajeza, inmediatamente No sé qué piensa ser el bajísimo con el pelo de Rafael ¡Pero dónde manda, Capitán! ¡Ay, ay, 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 ay! Fue solamente un pelito, no sea quejetas ¿Por qué gritas así? ¿Yo? No, 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 es que... Me... me dolió la cabeza Ay, ¿quieres que te traiga algún remedio? No, 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 Camila Ya se me quitó el dolor, ya Bueno, entonces levántate de una vez Acuérdate que hoy tenemos una cita muy importante Misión cumplida su bajeza Aquí está el pelo del mortal ¿Qué me pasó? Me... me iba... a materializar en la sala Pero una fuerza espeluznante me devolvió Es como si el bajísimo estuviera ahí Bajísimo, ¿le puedo preguntar ¿Qué piensa hacer con el pelo de Rafael? ¡Observe cómo trabaja un verdadero demonio! Clon, clon, clonación ¡Hace una doblación! Bajísimo Convirtió a Rafael en una estatua ¡Claro que no! Este es un clon de Rafael ¿Y... puede hablar? Después que me meta en su alma así Ahora sí que se tengan ya atrás los Rodríguez Porque voy a acabar con ese matrimonio En un abrir y cerrar de ojos Permítame... sugerírselo bajísimo Pero... creo que se tiene que poner la cachucha Esta vez creo que tiene razón, Luz Buenona Bueno, manos a la obra Estoy ansiosa por empezar ¿Luz mío? ¿Rafael puede ver a Luz Buenona? Seguramente Luz Buenona Utilizó un conjuro demasiado poderoso Para hacerse visible ante los ojos de Rafael Claro, eso fue lo que no me permitió materializar de su lado ¡Rafa! ¿Qué? Quiero que sueltes esa revista y me mires Ay, ahora estoy muy ocupado ¿Quién es...? ¿Qué? Pero... ¿Esto no puede ser posible? ¿Me estoy viendo? Yo mismo A mí mismo Ahora hay que meterlo en el closet Minerva, necesito que le apure con el desayuno Rafael y yo tenemos que salir a una cita importantísima Ah, tranquila, niña, no se preocupe Ya basta Tienes que preocuparte, Camilita Rafael acaba de caer bajo el influjo de un conjuro terrible No, mejor voy a apurar a Rafael, lo vamos a llegar tardísimo Espérame, espérame, Camilita Tengo que prevenirte para que no caigas en la trampa de Luz Buenona ¿Todavía no estás listo? Camil, yo para ti siempre estoy listo Ay, y este no es momento para coqueterías, Rafa Recuerda que... Solamente puedo recordar que te quiero muchísimo Cuidado, Camilita No creas nada de lo que te diga Rafael en este momento Camil, ¿no te has dado cuenta que hace tiempos que tú y yo no...? No, no podemos pensar en eso, Rafa Mira que si no nos apuramos vamos a llegar muy tarde a la cita Pero, Cami, es una simple cita Una cita muy importante Cami, ¿prefieres acudir a esa cita o pasar unos cuantos minutos con tu esposo? Ay, pues, pensándolo bien, no es tan importante esa cita, ¿sabes? Por lo visto el plan de Luz Buenona Salió al revés Rafael está más cariñoso que Mica Con Camilita Loco Loco por ti, Camila Bueno, aquí el único que está loco soy yo Si sigo mirando esto me voy a quedar ciego Bueno, escondido aquí puedo vigilar de cerca a Rafael y a Camilita sin interferir con su intimidad ¿Rafa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú no estabas allá afuera con Camilita? Si el verdadero Rafael es el que está allá, ¿entonces quién es ese que está ahí con Camilita? Dios mío ¿Usted no les dijo que bajaran a desayunar? Sí, señorita Piedad Es más, la niña Camila me dijo que le apurara que porque tenían afán ¿Qué les pasó? ¿No dices que tenían afán? Mire, ya se les enfrió todo Ay, al contrario, Minerva Se nos calentó todo y por eso nos demoramos, ¿cierto, mi amor? ¿No podían dejar las demostraciones de afecto para la intimidad? Por lo visto la bruja nos tiene envidia Claro, como ella no tiene quien le dé esas demostraciones de afecto ¡Comédico caso! Yo no voy a permitir que me falte el respeto ¿Estás segura? Eh, yo mejor me voy Acabo de acordarme que tengo que hacer una cosa muy importante ¿Qué es lo que pretende esta vez, Luz Buenona? ¿Yo? Nada, Serafín Como puede ver, los Rodríguez están más felices y más enamorados que nunca Es más, puede considerar esto como una tregua No va a lograr engañarme esta vez Es más, yo sé muy bien que el que está con Camilita en este momento no es el verdadero Rafa ¿Usted cree? No, no creo, estoy seguro Le advierto que ya vi al verdadero Rafa desmayado en el clóset De manera que ya descubrió dónde está el verdadero Rafael Miren, miren, Luz Buenona, deje de hacerse la boba Yo necesito saber quién está reemplazando al verdadero Rafael Tengo una idea ¿Por qué no se lo pregunta usted mismo, ah? ¿Qué es lo que acabas de decir, Rafael Rodríguez? Que no te pienso acompañar a la cita Tengo que salir a seducir otras mujeres Esto tiene que ser uno de tus chistes de mal gusto, Rafael Camila, ¿tú crees que un hombre como yo, tan macho, se va a conformar con una sola mujer? ¿Me dices eso después de lo que acaba de pasar allá arriba? Lo que acaba de pasar allá arriba fue un abre bocas Yo necesito mucha más acción Parece que el plan del bajísimo va viento en popa Entonces, él es el bajísimo Y usted debe ser la cucaracha que trabaja como ángel de la guardia en esta casa Rafael Rodríguez, ¿quieres dejar de hablar solo y explicarme qué es lo que está pasando contigo? No, es que estoy harto, Camila, de tanta hipocresía ¿A qué te refieres? Pues que, tú me gustas bastante, pero no lo suficiente como para ignorar a las otras mujeres Le aconsejo que vaya empacando su maleta, Batracio A no ser que se sienta capaz de derrotar al bajísimo en persona Tengo que reconocer que su bajeza es todo un genio Solamente falta que se vaya de la casa y pueda decir que gane mi apuesta ¿Se fija? Por eso es que sus planes siempre fracasan ¿Usted se confía demasiado? Pero su bajeza, después de lo que hizo, es casi imposible que Camila perdone a Rafael Usted lo ha dicho, casi imposible, tenemos que asegurarnos que sea imposible del todo Pero, es que no sé cómo hacerlo su bajeza Usted es una diabla principiante, en cambio tengo todo muy claro, muy claro lo que tengo que hacer ¿Me podría contar el plan su bajeza? Voy a darle motivos suficientes a Camila para que eche a su marido de esta casa Estoy decidida, Minerva, pero Rafael vuelve a lo hecho de la casa Ay, pero niña Pero nada, Minerva, Rafael me humilló de una manera tan descarada que yo no lo puedo volver a ver Yo sé que estás furiosa y con toda razón, Camilita Solo que el que te dijo todas esas cosas no era el verdadero Rafael Ay, niña, con lo que me dice parece que don Rafael fuera otro Claro que parecía otro, Minerva Esta mañana estaba tan cariñoso que yo creí que todos nuestros problemas habían terminado Y apenas estaba comenzando Ay, no, 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 niño, tranquila Dios mío, Dios mío, aquí vamos a necesitar un milagro Ay, esto tiene que ser un milagro, Cafre, usted hablándome con tanta amabilidad Mire, Piedad, lo que pasa es que ya estoy cansado de la hipocresía Y la verdad, yo siempre he querido ser muy amable con usted Ajá, ¿y cuánto me va a costar esa amabilidad? Porque usted es de los que no da puntadas sin dedar Comprendo perfectamente su desconfianza Piedad, pero, mire, usted va a salir ganando Mire, usted podrá ser el bajísimo en persona Pero no crea que por eso yo le voy a permitir que usted venga aquí a destruir ¡Lando de aquí, ángel de panotilla! ¿Se dijo? ¿Yo? No, nada, nada O, bueno, sí, digo que podríamos seguir esta conversación en un sitio más privado, ¿no le parece? ¿En un sitio más privado? Sí, por ejemplo, en mi cuarto dentro de diez minutos Ay, es inútil Soy un ángel muy débil Para enfrentarme al bajísimo Me encanta que sea capaz de reconocer su derrota, Batracio Entonces, todavía no estoy derrotado Mientras Camilita no haya cumplido su promesa de echar a Rafael de la casa No pierdo las esperanzas Puede ser, Batracio Solo que cuando Camila entre a la habitación y encuentre a Rafael con piedad ¿Qué? Lo que oyó, Batracio En este momento, Piedad se dirige a una cita que tiene con Rafael Es decir, con el bajísimo convertido en el clon de Rafael No, 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 no Pero esto es absurdo El bajísimo no puede... El bajísimo puede hacerlo todo, Batracio No se le olvide Estos mortales no tienen ni idea de lo que puede hacer un demonio profesional Claro que es mejor que le eche un vistazo al bodo de Rafael No sea que se despierte y no se encuentre en la mitad de la acción ¿Qué pasó? ¿Podría jurar que vi mi propio doble? Qué curioso, yo estaba pensando lo mismo ¿Es cierto? Estoy viendo mi propio doble Aquí estoy, Rafita Después está todo Piedad Va a ver que ese... A todo Va a ser... Magnífico Ay, pero este cuarto huele a azufre ¿Será que sale ese auror a azufre? ¿Por qué tiene esa cara, mi mierda? Ay, niña, su merced no siente ese olor tan fuerte Pues claro que lo siento si toda la casa está apestando Ay, por fin lo sintió, niña Ahora sí no me puede negar que en esta casa está metido el patas ¿Y qué tiene que ver ese olor con el patas? Ay, ¿cómo que qué tiene que ver, niña? Todo el mundo sabe que cuando huele a azufre Es porque el patas está haciendo de las suyas Y cuando huele a arroz quemado Es porque la cocinera está buscando al patas En lugar de hacer su trabajo Ay Bueno, pero yo no venía a eso Yo venía a preguntarle si sabe dónde está mi tía Piedad No, niña, yo no tengo ni idea Dónde está la señorita Piedad Pero yo sí puedo decirte en dónde está Piedad, usted es una mujer tan femenina y tan distinguida ¿Eso quiere decir que le gustan las mujeres distinguidas y femeninas? Claro que me gustan las mujeres distinguidas Es más, me encantan las mujeres distinguidas Ay, claro, por eso se casó con Camila Porque ella es una mujer distinguidísima Bueno, sí, Camila es una mujer distinguida Pero es tan boba, tan, tan recatada Parece una, una... ¿Un mosquita muerta? Exacto, una mosquita muerta En cambio usted, ¿eh? ¿En cambio yo qué? Usted es todo lo que yo busco en una mujer Ay, no ¿Qué pasó, niña? Pues que ya sé dónde está mi tía Piedad Está con el sinvergüenza de Rafael Pero esos dos me las van a pagar todas juntas ¿Qué estáis todo lo que habla, Rafa? Si supiera cuánto, Piedad Misión cumplida, su bajeza En este momento viene Camila subiendo las escaleras como una trompa Piedad Abráceme Ay, que lo abracé Claro Así cuando entre Camila no va a caber la menor duda Pídame un beso, a ver, dame un beso Claro Lo voy a abrazar lo más fuerte que pueda Usted más te habla que yo Bajísimo Bajísimo, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Creo que a su patrón no le gustó mucho la cadenita que acabo de regalarle ¡Serafín! ¡Dios mío! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Cambia! ¡Cambia un incendio! ¡Cambia un incendio! Ni que incendio, ni que nada, Rafael Eso es solo una disculpa para que yo no entre al cuarto ¿Qué? Ay, tú sabes muy bien de lo que te estoy hablando Mi tía Piedad ¿Qué pasa conmigo? Tía, tía, ¿tú no estabas con Rafael en el cuarto? Ay, creo que me estoy volviendo loca Primero veo a mi doble Y ahora me acusan de estar en el cuarto con este café Uy, usted también vio el doble Ay, Rafa Quiero que me vuelvas a hacer lo mismo que esta mañana ¿Lo mismo que esta mañana? ¿Sabes? ¿Cambia un incendio? Tengo que reconocer que estuvo muy de buena, Serafí Si no hubiera sido porque el bajísimo se equivocó Tratando de convencer a Camila que tenía más razones para separarse Pues yo ¿Qué están diciendo, Luz Buenona? No, nada, bajísimo Lo que pasa es que yo... No agraves tu situación con otra mentira Ella dijo que yo me equivoqué Pero si es verdad, bajísimo Usted está... Venga inmediatamente para mandarla a la quinta buena No, bajísimo Nadie puede venir a decir que el bajísimo se equivocó ¡No, bajísimo! ¡No, bajísimo!